Amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez les enseñare lo nuevo que va a sacar Asimo y en la temporada 2 bueno aqui estan todos los camuflajes y dice aqui hay un vistazo de la temporada numero 2 en todo lo que aparecerá los camuflajes presentando algunas nuevas pieles osea camuflajes y dice te mostraremos como se ven estos vehiculos en esta noche mas tarde bueno pues hare otro video subiendo todos los camuflajes como se ven y bueno pues el primero es el torpedo como ven ya no es al nivel 20 ya es al nivel 5 igualmente al nivel 5 el arácnido que es un carro de donde estaba el museo bueno el primer camuflaje que podemos ver aqui en los criminales es este que se ve como el donde se ponen las armas bueno el segundo es este como un mar el tercero de los el tercero es este el cuarto es este que bueno este me gusta mucho igualmente yo creo que usaré este del nivel 30 que es un hotdog el 30 de los policias es la tierra el 40 es de un tigre de los criminales de los policias es un rayo y el por ultimo el nivel 50 son los pixeleados de cada color y bueno pues aqui como pueden decir se sube de nivel y gana estas piezas de tiempo limitado aqui como ven temporada 2 y muy pronto dice aqui hay un vistazo y bueno pues perdon perdon igualmente aca puso mas cosas asimo y como dice el desafio de la meta se esta actualizando tambien este fin de semana consigue el balon en la porteria para esos ruedas para tu vehiculo bueno aqui como se puede ver en la foto son estas ruedas que pues son del balon y bueno pues se ven muy bien igualmente puso asimo bueno vadimo eh tuiteo se reinician cada temporada de estos ultimos 10 con su ultima oportunidad de canjear los premios de la temporada actual mantendras todo lo que ganes en esta temporada bueno pues eso seria todo por el video de hoy espero que les haya gustado y bueno pues los dejare con la foto y bueno pues eso seria todo espero que les haya gustado este video que dejen un like y una suscripcion y bueno pues eso seria todo hasta el proximo video saludos a todos los que comenten y dejen su like saludos adios 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 adios